Encontramos frente al recinto electoral Escuela Básica Leóncio Manzueta, acá en Santo Domingo Norte, la cual está compuesta por 23 mesas electorales y donde desde tempranas horas de la mañana dominicanos se encuentran apostados frente a este centro de votación con la finalidad de ejercer su derecho al voto en estas elecciones presidenciales y congresuales 2024. El ambiente acá es sumamente pacífico, todavía se encuentran personas llegando, tanto delegados de diferentes partidos políticos como dominicanos y representantes de la Junta Central Electoral. Este grupo de personas que ustedes ven acá están desde las cinco y media de la mañana haciendo una fila para poder ser uno de los primeros en votar en estas elecciones, las cuales se están celebrando este domingo 19 de mayo. Buenos días, nosotros estamos en vivo para Telenoticias y vimos que desde que ustedes llegaron y nosotros también aquí, ustedes se encuentran tranquilitos en espera de que este centro de votación sea abierto a las 7 de la mañana. ¿A qué hora usted se levantó para venir para acá? A las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana. Yo vi una vista primera, a las 5 de la mañana estoy yo aquí haciendo fila. Vemos que aquí se encuentra todo muy tranquilo. ¿Cuáles son las expectativas para estas elecciones que se están celebrando? Yo espero que todo lo salga bien, diferente a todas las elecciones. Gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, ya la fila es un poquito numerosa. Hay alrededor de 20 personas apostadas acá y estos son parte de los aproximadamente 7 millones de dominicanos hábiles para votar en este domingo 19 de mayo.